La movilización de hoy con las que se prevén es básicamente el colectivo de carteros y carteras dentro de la empresa Correos, que es la empresa pública con más número de trabajadores de España y hoy lo que estamos intentando aquí es visibilizar un conflicto, una lucha que llevamos mucho tiempo persiguiendo, poniendo encima de la mesa para reivindicar mejoras laborales que creemos que son justas y coherentes y por eso estamos aquí hoy dando la batalla y vamos a seguir dando la batalla hasta conseguir nuestras reivindicaciones. La precariedad en Correos desde el año 2001 en el que se nos convirtió en una sociedad anónima y dejamos de pertenecer a la administración pública se ha llevado por delante la mayoría de los derechos de la plantilla. De hecho es una plantilla altamente precaria con trabajadores que pueden llegar a tener jornadas incluso de solo 12 horas a la semana, es decir, trabajando solo los martes y los jueves por ejemplo, solo los fines de semana, con una bolsa gigantesca de eventuales que tienen que estar para todo, para ya, y que además en la actualidad les tienen sin contratar porque intentan que los trabajadores que estamos fijos carguemos con el trabajo de dos o tres personas. En Correos los trabajadores sufrimos muchos problemas, son problemas cada vez más graves y crecientes, no es lo mismo las condiciones que teníamos los carteros hace años con las que tenemos ahora, pero antes tú entrabas de funcionario, entrabas con una estabilidad laboral y ahora tenemos gente que tiene contratos de un día, dos días, hay más trabajadores temporales que funcionarios, los laborales fijos pues somos los laborales más precarios de todo el sector público y nuestras condiciones de trabajo cada vez son peores, los ritmos de trabajo cada vez son más exigentes, son más intensos, la sobrecarga de trabajo no para de aumentar y eso hace que para mucha gente ir a trabajar a Correos cada día sea un auténtico infierno. Otra cosa por la que estamos aquí es rechazando las medidas empresariales que suponen un deterioro en nuestras condiciones de trabajo, por ejemplo, la empresa ya coquetea con las jornadas partidas, desde CGT lo tenemos muy claro, no aceptamos ningún tipo de experimento con las jornadas, ni jornadas partidas ni de lunes a domingo, pedimos jornada laboral de 35 horas de lunes a viernes sin reducción salarial. Otro problema que tenemos en Correos es el tema de las enfermedades de las bajas, donde vemos que las mutuas, sistemáticamente a compañeros que van con una lesión del rotativo del hombro, una lesión de la espalda, le dicen que esto, bueno, que será algo que se han hecho en su día a día, fuera de Correos, etc. Esto no se sostiene y pedimos un catálogo de enfermedades profesionales que acabe con este trato abusivo de las mutuas. Nosotros a los usuarios y a las usuarias lo que queremos hacerles entender es que cuando ven un cartero repartiendo, ese cartero lleva una carga respecto al barrio en el que lleva 70 veces mayor de la que llevaba hace a lo mejor 10 años. O sea, sobre todo es un problema de volumen respecto a lo que trabajamos. Si os fijáis por la calle, cada vez los carros de Correos son más grandes, incluso llegando a haberse duplicado, cuando te están diciendo a la vez que el correo ordinario ha bajado. Si el carro no para de multiplicarse, cada vez es más grande, más incluso con sacas y bolsas que tenemos que llevar colgada, significa que es que cada vez llevamos más peso. De manera repetitiva tenemos que estar haciendo movimientos, subiendo pesos de kilos de la paquetería, que hacen que nuestro cuerpo se lesione y evidentemente cuanto más trabajo hay, en épocas sobre todo como Black Friday y Navidad, el riesgo que hay físico en la plantilla es muy grande. De hecho, no han parado de aumentar las personas que tienen que pedir evaluaciones de riesgos dentro de la propia empresa porque se han convertido en personas especialmente delicadas. Los trabajadores de Correos reclamamos que Correos siga siendo una empresa pública, de titularidad pública, estamos en contra de la privatización y queremos un modelo de servicio público postal que garantice unos derechos laborales dignos y decentes para la plantilla de Correos. También defendemos, igualmente, un servicio público de calidad para toda la ciudadanía, que actualmente el servicio público postal es muy malo, los envíos no llegan a tiempo porque hay unas plantillas comprimidas, hay una escasez de plantillas. Correos intenta competir con otras empresas privadas del sector a base de imponer unos ritmos de trabajo muy exigentes a través de comprimir plantillas y vemos que los envíos no llegan, las notificaciones no llegan a tiempo, los paquetes no llegan a tiempo y tenemos una situación en la que esto no es como un bar en el que si no te atiende el camarero te levantas y te vas, porque cuando llegan los envíos a las oficinas de Correos ya están pagados. Entonces, digamos Correos, una vez que han llegado ya llegará. Entonces, lo que defendemos es que los envíos tienen que llegar en plazo a toda la ciudadanía porque la ley postal lo que dice es que al menos todos los días laborables, todos los portales, todos los buzones, tiene que llegar un cartero de Corrosa a todos los portales. Y eso vemos que no pasa, que hay carteros que tienen secciones de reparto larguísimas, sobre todo en pueblos, también pasa en ciudades, que van al mismo portal a lo mejor cada tres días, incluso hay sitios que van una vez a la semana por cada sitio. Entonces, para eso reclamamos más plantilla, una plantilla con unos derechos laborales dignos y decentes para que podamos prestar un servicio de calidad a la ciudadanía. Correos no se venden, Correos se defiende. Tenemos una tabla reivindicativa, consensuada con la mesa de la Unidad de Acción Sindical, donde hay muchas reivindicaciones, pero, por ejemplo, por centrar el foco en algunas que son más importantes o que están más encima de la mesa, podría ser, por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo. Y es que en Correos, desde el año 2008, estimamos que hemos perdido en torno a un 20,8% de poder adquisitivo, que son 240 o 340 euros al mes, que es un dinero bastante importante, por no tener cláusula de revisión salarial en el convenio. Este año, a pesar de la subida del 3,5%, perdemos en torno a 1.031 euros, es decir, la pérdida de poder adquisitivo nos viene lastrando en nuestras nóminas, en nuestro día a día, y ya vemos el salario mínimo por el espejo retrovisor. Por eso, reivindicamos, de cara al próximo convenio, cláusula de revisión salarial, que es el único mecanismo que nos podría garantizar no seguir perdiendo poder adquisitivo. También, otra reivindicación de fondo, por eso estamos aquí hoy, frente al Ministerio de Hacienda y Defensión Pública, es la inclusión del personal de Correos en el EBEP, Estatuto Básico del Empleo Público. ¿Por qué? Porque en el 2007 se convirtió una injusticia histórica dejando fuera de este estatuto a Correos, solo a Correos, solo el artículo 5 nos nombraba para excluirnos. Nosotros defendemos que sería justo, que sería razonable entrar en el Estatuto Básico del Empleo Público, y, entre otras cosas, mejoraríamos muchos derechos, como por ejemplo, la posibilidad de la movilidad interadministrativa para el personal de Correos. Hemos recogido miles de firmas de trabajadores y trabajadoras de Correos reclamando que podamos estar incluidos en este estatuto y que haremos hacer entrega de ellas hoy, que creemos que es una reivindicación justa y democrática. Tenemos un calendario de movilizaciones amplio que va entre Echento y que pretende presionar en las fechas de máximo pico productivo de Correos. Esto es, por ejemplo, en la fecha después del Black Friday, en campaña de Navidad, etc. Nuestra intención es hacer un llamamiento a la ciudadanía de que si nuestras condiciones siguen empeorando, no vamos a poder garantizar un servicio público de calidad. Recordamos que Correos es una empresa pública que lleva vertebrando socialmente el Estado 300 años y que si nuestras condiciones van empeorando, si no hay contratación, si en las carterías no hay gente que pueda llevar las cartas a los domicilios, que pueda cumplir el servicio postal universal, difícilmente vamos a poder dar un servicio de calidad. Por eso pedimos el apoyo de la ciudadanía, ya que esta lucha mayormente es para garantizar un servicio público de calidad que llegue a todos los domicilios y que siga vertebrando el territorio nacional. Desde CGT también planteamos una serie de iniciativas que no tengan que ver con lo que hace Correos, que siempre todas sus iniciativas son recortar derechos laborales, recortar plantilla y empeorar el servicio. Desde CGT defendemos alternativas para mejorar el servicio público, sobre todo en las zonas rurales, donde hace falta dotar de mayor plantilla a esas zonas y recordar que Correos antes disponía de una caja pública postal, donde daba servicios bancarios y financieros en un montón de pueblos y seguiría haciéndolo, si no fuese así, porque la caja postal fue privatizada, era una caja postal que era un banco público que daba beneficios y que seguramente los seguiría dando si no se hubiese privatizado, y por eso defendemos recuperar una caja pública postal, que también eso se ha hecho en Francia, se ha hecho en Italia y tendría un impacto positivo en las zonas rurales, y es algo que lo planteamos constantemente tanto a la dirección de la empresa como al gobierno, pero todavía no hemos tenido una respuesta positiva. Somos más o menos como el enlace entre las administraciones y la gente. Somos los que llevamos todo tipo de asuntos de agencia tributaria, de juzgados, de empleo, de sanidad, o sea, la comunicación directa entre las instituciones y la población. Tenemos que defender los servicios públicos, y esto es una obligación del conjunto de la ciudadanía, sean trabajadores públicos o no. Es fundamental que defendamos los servicios públicos para garantizar un estado de bienestar, un estado de calidad, por ejemplo, en el caso de Correos las comunicaciones, pero como han sido ahora movilizaciones en sanidad o en otros sectores. No podemos seguir consentiendo el desmantelamiento de los servicios públicos. En el caso de Correos necesitamos un apoyo de la ciudadanía para que Correos siga siendo lo que es y siga estando al servicio de la gente y no del dinero.